Se cumplirán 10 años del inicio del reinado de Felipe VI. La corona protagonizó entonces una ceremonia de coronación inédita que sirvió para apartar como rey emérito en un retiro dorado a su padre, Juan Carlos I, justo cuando se empezaba a conocer tan solo la punta del iceberg de su carrusel de corrupción. Las personas firmantes del manifiesto nos declaramos defensoras de la democracia como gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Nuestras firmes convicciones en defensa de la libertad fundamentan nuestro convencimiento en la capacidad de los seres humanos para autogobernarse sin que deba prevalecer discriminación alguna. Creemos firmemente en la igualdad ante la ley de todas las personas. Creemos que aquellas personas que ejercen responsabilidades en el Estado deben ser responsables ante la soberanía popular. Esta concepción democrática es incompatible con el principio de irresponsabilidad e inviolabilidad recogido en la Constitución Española. La monarquía representa la corrupción sistemática, no solo como un caso aislado, sino como la característica que ha definido la relación histórica de la Casa de los Borbones con el Estado y la de Austria y la de Mojave y de todas. La monarquía asimismo simboliza la institución patriarcal por excelencia en la que se transmite el poder por herencia y donde se constitucionaliza la prevalencia del varón sobre la mujer en contra del principio más elemental de igualdad entre las personas. La monarquía como principio, aparte de ser un asco, choca con la democracia porque niega la capacidad del pueblo para dirigir el Estado. El poder monárquico no solo es el rey, es también toda esa minoría privilegiada que manda sin presentarse a las elecciones, que se trinchera en los aparatos del Estado y en los consejos de administración de las grandes empresas y no acepta la soberanía popular. La contradicción así es muy clara. La contradicción está entre democracia y monarquía. Por todo ello, hoy hemos salido a las calles a pasearnos a cuerpo, que ya es hora. Y hemos salido para anunciar que ante la decadencia de la monarquía, la democracia abrirá paso a la república, la tercera, la del siglo XXI. ¡Viva la república! ¡Viva! ¡Abajo el partido! ¡Abajo el partido! ¡Bueno, qué bonito luce Madrid de tricolor! ¡Viva! ¡Que me he pasado con el entusiasmo, lo siento! Como miembro del grupo promotor de la marcha, quería felicitaros a todos y a todas por esta jornada histórica. Quería agradeceros a todos vuestra presencia, en especial a todos los compañeros y compañeras que se han desplazado desde todos los puntos del Estado para estar hoy aquí. En ocasiones recorriendo largas distancias para exigir aquí democracia. ¡Muchísimas gracias! Hemos inundado Madrid con una verdadera marea tricolor para exigir acabar con esta rémora franquista, con esta anomalía anacrónica que es la monarquía basada en el privilegio del apellido, cuya sola existencia contradice los propios principios de igualdad ante la ley en los que se debería basar cualquier sistema democrático. ¡No somos súbditos! ¡No somos vasallos! ¡Somos ciudadanas! ¡Cualquier gracias! ¡Vamos! ¡No tenemos que dejar con este Parque! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El entusiasmo puede contigo! ¡No tenemos que dejar con este Parque! ¡Dán el sonido! ¡Álex! ¿Qué? Ya, perdón. Decía que somos ciudadanos y ciudadanas que queremos ejercer plenamente nuestros legítimos derechos fundamentales Y eso pasa necesariamente por democratizar todas las instituciones del Estado Y especialmente la más alta magistratura, la jefatura del Estado Hace 10 años asistimos a una verdadera farsa con el traspaso de trono de Juan Carlos a Felipe de Borbón Negando una vez más el derecho a decidir al conjunto de la ciudadanía española Desde entonces hemos vivido una verdadera trágico media En la que en vez de rey hemos tenido que mantener a dos Uno de ellos fugado del país gozando de total impunidad y sin responder ante la justicia de sus numerosos delitos Y además protegido por la seguridad brindada por el Estado español Una evidencia más de que los borbones son los reyes de los ladrones y de la corrupción en España Cualquier transformación progresista de nuestro ordenamiento político ha de pasar por el saneamiento de sus estructuras Y desde luego eso pasa por acabar con este pozo ciego que es la monarquía En estos momentos vamos a asistir al herésimo acto propagandístico de blanqueamiento de los borbones Con los fastos de homenaje al rey por este aniversario Una vez más nos van a inundar con desfiles militares, con decoraciones y recepciones de aduladores Que acudarán solicitos a besar las regias manos de sus majestades Unos actos que nos retrotraen a una España en blanco y negro Que queremos dejar atrás y que no se corresponde con la realidad Lejos de reforzar esta institución, refuerza nuestro convencimiento De que es necesario poner en hora a este país mediante la movilización popular en defensa de la República Por eso queremos gritar bien alto que 10 años bastan No hay nada que celebrar este aniversario La única celebración posible tendrá lugar cuando se acabe con la impunidad Con el blindaje institucional y los privilegios de los que goza la familia real Y logremos recuperar la capacidad de elegir la jefatura del Estado Que nos fue usurpado hace más de 90 años Hasta conseguir que Felipe VI sea recordado en las libres de historia Como Felipe el último Os animamos a que sigamos trabajando todos los días por la República Y anunciamos desde ya que volveremos todos los años que hagan falta reclamar Que sea el último aniversario de la monarquía Os emplazamos a que dentro de un año volvamos todas y todos a encontrarnos en Madrid En una nueva marcha republicana que convocamos desde este mismo momento Nos vemos todas el 15 de junio de 2025 Democracia sí, monarquía no ¡Viva la república! Somos todos antifascismo Antifascista porque lo tenemos delante del fascismo No lo olvidéis No pasarán, no pasarán. Todas y todos estamos aportando hoy aquí. Nuestros motivos y nuestros mensajes están muy claros. Nuestra diversidad también. El movimiento republicano da hoy un ejemplo de unidad que rebasa partidismos y nos aúna en el esfuerzo común de traer a todos los territorios una forma de gobierno heredera de la tradición de la Primera y de la Segunda Repúblicas, pero nueva y de futuro. Feminista, social, identitaria, respetuosa con todas las sensibilidades, ecologista, laica, que represente a los más amplios sectores populares, democráticos y de progreso. Nosotros manifestamos todo nuestro apoyo a la organización de esta marcha y seguiremos trabajando en esta línea. Volveremos dentro de un año, pero seguiremos en el día a día. Somos la roca, somos la gota de agua que perfora la roca. Seremos la roca también. Seremos un torrente que abrirá el camino a una gran marea que traerá nuestra tercera. ¡Viva la República! 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 ¡Viva la República!